Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo que para mi es muy muy importante en el día de hoy ¿Por qué? Porque hoy presento la nueva tienda que ya comienza a estar operativa y online en la red Pues para que podáis adquirir muchísimos productos, accesorios para vuestra emisora de radio Una tienda que como, bueno, como vamos a ver está bastante completa De momento estaremos abiertos a nuevas secciones, a ir añadiendo más productos, también más secciones, categorías También incluso si vosotros queréis sugerir alguna lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios Y decir, oye pues mira me gustaría que estuviese esta sección que la veo bastante interesante y no está en la tienda Pues también la podéis dejar en comentarios, así que estaremos abiertos a vuestras sugerencias siempre Una tienda que desde hoy pues me encantaría contar con vuestro apoyo, con vuestra colaboración Pues para que la gente la vaya conociendo, para que todo el mundo sepa que esta tienda existe Va a estar relacionada o está relacionada en este caso con el canal de YouTube La verdad que llevaba un tiempo como ya digo dándole vueltas pues a esta idea de oye decir Quiero hacer algo más, ¿no? Quiero llevar esto un poco más arriba Para seguir ofreciendo no solamente tutoriales y vídeos a los usuarios Sino también que tengan la oportunidad de tener productos, de tener nuevas cositas Ya que a veces pues oye por comentarios dice necesito una consola, necesito un micrófono ¿Cuál me recomendáis? ¿Necesito accesorios? Pues en fin, en esta tienda vais a poder encontrar todo ello Así que os invito ya a que podáis echar un ojo, a que investiguéis un poco A que pues naveguen por esa tienda, vais a tener el link en la descripción del vídeo Y próximamente, bueno desde ya va a empezar a distribuirse ese link por diferentes redes sociales Y por diferentes medios Así que nada, vamos a hacer una review de cómo es esa tienda Vamos a ver todas y cada una de las secciones Vamos a entrar también en ellas Os hablaré de cómo comprar, os hablaré de incluso cómo financiar las compras Ya que podéis financiarlas Y veréis por quién está respaldada la tienda Así que va a ser todo de forma bastante segura, ¿vale? Pues nada, lo dicho, comenzamos Bueno chicos, aquí la tenemos en pantalla La gran tienda online que hoy ve la luz en este canal En Para Tu Radio, ¿vale? Que es una de las apuestas que vamos a hacer pues casi para finalizar este año La verdad que llevaba ya algún tiempo dándole vueltas a esta idea De si, bueno, sería factible, si no sería factible Bueno, el hacer una tienda de estas características De ofrecer pues productos que yo sé que podemos utilizar Y que nos pueden hacer mucha falta a la hora de tener nuestra emisora de radio Pero bueno, ya no hablemos solamente de la radio Porque no es una tienda que esté enfocada solamente al mundo de la radio Es una tienda en la que vamos a encontrar productos de sonido Bien pues para usuarios que no tengan radio Sino que simplemente estén en casa Les guste la música, les guste el streaming O simplemente quieran mejorar su setup Aquí vais a poder encontrar ciertas, pues digamos, oportunidades O ciertos productos que podéis utilizar en ello Por ejemplo, cascos, como estamos viendo en pantalla Tarjetas de audio para PC Accesorios para micrófonos Paneles acústicos Que esto no solamente lo vamos a usar en radio También lo pueden usar los streaming O si queremos insonorizar una habitación en casa Y vamos a tener más secciones No solamente esta Vamos a tener monitores de audio Esos altavoces con calidad de sonido increíble Para los amantes del mundo de la música Que les guste pinchar Que se estén iniciando O que ya sean profesionales Controladoras de DJ, ¿vale? Incluso los pads Para crear sonidos Para crear ritmos también Vamos a ir viendo cada sección Ahora entraremos en cada una de ellas Porque quiero hacer esta review Para que veáis Pues todo lo que podemos encontrar He querido hacer una sección De mesas y consolas Porque yo sé que también Nos pueden hacer mucha falta Ese tipo de mesas Para mezclar Pues los diferentes sonidos Que tengamos en nuestro PC En nuestra emisora de radio O en casa Si somos productores En fin Que nos puede venir muy bien Mesas y consolas Cables Importante siempre Buen sonido No solamente para el audio También para micrófonos Vamos a encontrar diferentes tipos de cable Y lo más destacado Lo más importante Para generar todo Pues ese audio Que hagamos en nuestro streaming O en nuestra radio Pues también un apartado de micrófonos Donde vamos a poder encontrar Desde micrófonos económicos Hasta micrófonos ya un poquito más caros De mejor calidad Pero eso lo Digamos lo he hecho con todo ¿Vale? Tanto con consolas Como con monitores Digamos He seleccionado algunos productos Pues económicos Para esa gente Oye Que no puede invertir tanto Y aquí digamos Pues damos una oportunidad A todo el mundo ¿Vale? A toda esa gente Que pueda invertir poco Que pueda invertir mucho Aquí vais a tener oportunidad Para todos Próximamente Se irán añadiendo más cositas Más productos Tanto a las secciones Que ya hay creadas Como a nuevas secciones Que se me puedan ir ocurriendo O ustedes Que demanden Porque también es una tienda La cual pues estamos abiertos A sugerencias Podéis dejar aquí abajo En comentarios Si veis Que falta alguna sección Que digáis Oye pues mira Sería interesante Que pusieras esta sección Sobre estos productos Pues se puede ir añadiendo O sea No vamos a tener inconveniente ninguno En añadir vuestras sugerencias ¿Vale? Siempre que las veamos acordes Y como no Que cumplan O estén pues Catalogadas en el perfil En el que va destinada Esta tienda Bueno Y diréis ¿Y cómo se compra? ¿Cómo es esto? Bueno pues Está respaldada por Amazon ¿Vale? Está respaldada por Amazon Esto no es Digamos Pues ese tipo de tiendas Esto es otro tipo de tiendas No es esta de Oye me das un producto O presentas un producto Y ya está Lo que viene siendo El afiliado No Esto no tiene nada que ver Con el afiliado Esto ya es para montar Te dan unas herramientas En las cuales pues Ya montas Tu propia tienda Que es lo que hemos hecho nosotros Respaldados por ellos Eso sí Y todo va a ser Pues a través de ellos Incluso puedes financiar Tus compras O sea que esto lo veo Genial ¿Por qué? Pues para esa gente Que no pueda desembolsar La cantidad Desde un primer momento Pues aquí vas a poder financiarlo Ahora quiero que vayamos Un poco Conociendo Cómo es esto La URL No os preocupéis La vais a tener aquí abajo En la descripción del vídeo Esta URL de la tienda Va a empezar a correr Como la pólvora Porque la voy a empezar a subir A todas las vías de comunicación Con el canal Y también con Las diferentes redes sociales O sea que tenemos Relacionadas no solamente Con este canal de Para Tu Radio Bueno Una vez entréis a la URL Vais a encontrar esta portada Que estáis viendo ahora mismo Y luego pues Podéis ir a cada una de las secciones Nos vamos ahora por ejemplo Al apartado de tarjetas de audio Y se abrirán todas las tarjetas de audio Que hay disponibles Como veis Aquí tenéis varias Ya he dicho Varios precios Podemos encontrar desde 8 euros 13 Y ya pues nos vamos con Tarjetas de audio Más completitas De hasta 165 euros También podemos encontrar Algunas pues un poquito Más económicas 139 En fin Que hay distintos gustos Y también como veis Distintas opciones Para el usuario Incluso si la queréis Con cascos Micros También hay algunas aquí Como veis Esta que estamos viendo En pantalla Oye que queremos hacer Alguna compra Pues como lo podemos hacer Muy sencillo Hacemos clic Una vez hagamos clic En el producto Como veis Entramos directamente A la página de Amazon Aquí vamos a poder Ya comprar Directamente Haremos el pago Con ellos Todo con ellos Por lo tanto Son los responsables De que todo salga De forma segura Y como ya sabéis Luego aquí pues Podemos hacer nuestro pedido Ya nos enviarán Pues todo aquello Que queramos Y listo Para precios Un poco más elevados Vamos a ir ahora A la tienda Para que veáis Vamos a elegir ahora Un producto un poco más Más caro Vamos a irnos Por ejemplo Bueno teníamos por aquí uno Vamos a ver si lo veo ahora Tenemos este de 198 euros Vamos a ver si este Nos lo deja Pues aquí está Como veis Aquí podemos financiarlo Financiación Como veis Incluso con envío gratis Así que Ya digo que Esto La verdad que está todo Pues asegurado Está todo como ya digo Pues respaldado Por Amazon Por lo tanto No vais a tener Ningún tipo de problema Aquí estáis viendo Por ejemplo Una de las tarjetas de audio Esta tarjeta que está muy bien Con su micrófono Con sus cascos La verdad que está Bastante chulo Bueno aquí podéis ver Luego tendréis más fotos De los productos Donde podéis ver Pues un poquito más Sobre ellos Así que Yo creo que La verdad que está Bastante bien La verdad que A mi por ejemplo Que esté respaldado por Amazon Pues ya me da una seguridad A la hora de De hacer las compras Lógicamente Ya sabemos que es uno de los grandes Dentro a nivel mundial De ventas Por lo tanto Que no vamos a tener inconvenientes Vamos a ver Otra Por ejemplo Otra de las cositas Micrófonos Vamos a la sección de micrófonos Como vemos Cada una Vamos a ir dando click Y veremos cositas Aquí por ejemplo Tenemos Como veis Micrófonos Que van Desde Por ejemplo Los 126 euros Hasta los 20 Por ejemplo Con su soporte 40 Ya con brazo incluido Como veis Un kit Bastante Bastante Completo Y Bueno Ya tenemos más profesionales Micrófonos de 136 euros En fin Que bueno Esto es un poco Lo que uno quiera Lo que ya Más o menos Demanda Incluso tenemos este X60 Como veis Un kit Bastante completo Ya con su tarjeta de audio Su brazo Antipop Soporte Cables La araña Etcétera Así que Bastante bien Como ya digo Aquí tenéis Todo este kit Aquí tenéis Todas estas cositas Que como Bueno Vuelvo a repetir Podéis adquirir Directamente Como ya digo Desde la tienda De para tu radio O desde Amazon O sea que es lo mismo Vale Pero tenéis que hacer clic Lógicamente en la tienda Tendremos mesas Y consolas He puesto alguna variedad Como veis Aquí todo Pues un poquito acorde Tanto con pocos canales Como con muchos Ya esto Más un poco En base a lo que La gente vaya demandando Lo que la gente quiera Necesite Mesas económicas Desde 34 euros Por ejemplo Podemos conseguirlas Hasta ya Pues irnos a Mesas superiores Mesas más profesionales Ya pues hasta 449 Una Newmar Pero bueno Esto ya es Cada uno Que lógicamente Pues vaya comprando Lo que necesite Esto ya Cada uno ya sabe Lo que va necesitando Para su estudio Controladoras Aquí tenemos Varias controladoras Son bastante buenas Económicas También las tenemos De diferentes precios Incluso con kits Por si tenemos Bueno pues esta Como 175 euros Con sus monitores Cascos La verdad que ya viene Bastante completa Tenemos los pads Como estáis viendo El pad para crear Los ritmos No solamente este También tenemos este otro Con dos canales Por lo tanto Aquí hay de todo un poco Para esa gente Que está iniciándose Para gente ya profesional Podéis elegir Como ya digo Diferentes opciones Cables También hemos querido Seleccionar una serie De cables De adaptadores Que siempre vienen bien Que como siempre Podéis necesitar Para vuestra radio Para montar vuestro estudio Importante tener un buen cableado Para un buen sistema De sonido Eso ya lo sabéis Todos Y poco más chicos Cascos También vais a tener Cascos Numerosos cascos Con micro Sin micro Incluso también Si queréis insonorizar Paneles acústicos De todos los tipos De todas las clases No solamente para la pared Sino también Para vuestro micro Este ovalado Que como ya sabéis Aquí podéis poner Vuestro micro Y ya esto Pues lo que hace Es insonorizar Como veis Vuestras locuciones La verdad que está Bastante bien Vamos a verlo aquí Aquí como estáis viendo Esto viene ya Bastante insonorizado Lo ponéis en la mesa Si vais a cantar Si os dedicáis Pues eso A lo que es Hacer covers Y demás Esto les viene De maravilla Pues chicos Sigas hasta aquí Quería hacer esta review ¿Vale? De esta nueva tienda Que como ya digo Hoy ve la luz Espero que Que tenga una buena aceptación Espero que os guste Espero que también Les sirva de ayuda A la hora de De bueno De conseguir accesorios De conseguir cositas Para vuestra radio Que hoy apoyéis Esta nueva iniciativa Este nuevo proyecto Que como ya digo Desde hoy va a ver la luz Ya está operativa Ya tenéis la url Como ya digo En la descripción Aquí del vídeo También empezará A publicarse En diferentes redes sociales En diferentes canales También de youtube No solamente en este Así que nada Solo darles Las gracias Por anticipado Porque sé que Contaré con vuestro apoyo Con vuestra colaboración Así que también Muchas gracias Por haber visto el vídeo Recuerda Si te ha gustado Dar un like Suscribirte al canal Y nada Lo dicho Volveré Con nuevos vídeos Como siempre Relacionados Con el mundo de la radio Así que a todos y a todas Muchísimas gracias Chao Gracias por ver el vídeo Gracias.